Ey, Lagra Loquitas, aquí Loco Terra, en un nuevo vídeo más para el canal, y hoy en el vídeo de hoy les tenemos viendo un gameplay de fondo de Slug Terra, Slugger Out 2, o sea Slugger Out 1, perdón, disculpen, Slugger Out 1, y al mismo tiempo os voy a mostrar la, eh, la babosa, que no es elemental, sino que sería una versión prehistórica de la babosa infierno, aquí la desarrolladora, ese Dani, dice, aquí hay algún, eh, arte conceptual de una babosa prehistórica, una versión prehistórica de la babosa infierno, o Eructin, o como se dice, como lo quieras decir, o como lo quieras llamar, Infurnus, babosa prehistórica, Infurnus, es una, eh, posibilidad, podría ser una posibilidad, imagínate, que hiciera más daño, o que te lanzara colmillos de fuego, estaría guapo eso, ¿no?, unos colmillos ahí, en vez de que te lance una, o que te lance una bola de fuego, una habilidad especial, una cosa que, que, que la diferencia de la Eructin original, ¿no?, de la Eructin que conocemos, estaría bastante guapo verlo eso en acción, en el juego, y, bueno, os dejo ya, era solamente para informaros de que, eh, la desarrolladora lo, ah, bueno, mostró que, que habría una posibilidad de tener esta babosa infierno en el juego, y, pues, nada, eh, un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo. Cogeladora, eh, ya se van poniendo un poco más difíciles, ya aquí, a ver si esto, hay, estornudo que va por ahí, genial, que bien, ¿no?, vale, a ver, venga va, Laturinkus, vale, venga va, Eructin, vale, le vamos a meter a primera Jules, después vamos a meter a Eructin, Pound, Pound, y Pound. Creo que con eso sería suficiente, no, Laturinkus, al ataque, venga va, adiós a tus slacks, y, te ganamos la partida, bueno, primera partida del día de hoy, a ver, voy a acercarme aquí ya, que, estoy muy lejos, vale, estoy a, pagarás por esto, Shane, sí, 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 espera, ¿quién es Billy?, ¿y por qué vas tras de mí?, vuelve aquí, hombre, Shane, es nuestra primera vez que estamos aquí, entonces no sabe mucho, un poco de money, uh, está muy bien el money, vale, anuncio que no nos ahorramos, tío, John Bull, Vamos a ver, ah, voy a colocarme bien, prepárate, mi jefe quiere, te quiere fuera de juego, no es nada personal, tú también trabajas para Billy, ¿dónde está? Tienes mucho que aprender de este lugar, Shane, y yo voy a ser tu primer maestro, uh, Me ubicáis al seo, eh, con este tío A ver, no va Vale, me da a mí que voy a lanzarle a esta, uh, que el tiene nivel 2, ojo, 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 a la primera, que ya nos Ya nos van metiendo niveles 2 aquí ya Pero bueno, le vamos a quitar esto, la oportunidad que pueda Él la quiere cargar a nivel 2, pero a veces nunca hay que cargar a nivel 2, amigo mío Eh, vamos, hielo ¿Qué? Pero era a nivel 2, hielo Y mi congelador era a nivel, ¿lo habéis visto, no? Un poco timo esto, eh, pero venga, va, a tomar por saco John Bull Y ganamos la partida acá Puede que hayas ganado el torneo, pero no tienes ni idea de lo que se te viene encima Yo lo que veo encima es que tú acabas de perder y yo acabo de ganar el torneo Escuentra este entrenazo A mis músicas que me gustan mucho Y, ¿desbloqueamos una más lag? Vámonos, falango Vámonos Nueva Slack en el grupo Pues vamos a ver Vamos a comenzar un nuevo Una partida más y lo dejo aquí A ver, fuera anuncios, por favor Por favor Venga, vamos a ver, chicos Al parecer ya podemos mejorar a nivel 3 Porque ahora ya comienzan a tener nivel 2, normal Los demás eran más de lucho, ¿sabéis, chicos? Pero si no, esta vez voy a hacer también, porque ahora estaba haciendo deberes ahora Y no me ha dado tiempo a mejorar un poco Porque era ayer por la noche a las 2 y pico, yo que sé, hice el segundo vídeo ¿Sabéis? Y, pues, me ha pillado que ahora tengo que hacer otro vídeo Porque lo acabo de subir esta mañana Por eso tiene una voz ahí de... Vale, venga, vale ¿Dónde está esto? ¿Aquí? ¿Eroctín? ¿Vale? Muy bien Vale, ya está Entonces, uh... Malos perdedores Uh, madre mía Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es... Obviamente voy a ir a comprarme unas slacks y todo Pero ya lo haremos fuera de cámaras Pero las que veréis en el próximo episodio Yo pienso que es... Cambiaré a Flaturorinkus por Aracni Red Me la compraré, 300, bueno, está un poco mi cara Porque me parece... Aquí pone... Ah, mira Taca servicio a Aracni Red Enreda a los adversarios con una ráfaga dañina y retarda su... Ah, vale, esto hace que vayan lentos Pues ya voy a ir a hacer desafíos y ganaré muchas más monedas Así que, bueno, un saludo y hasta la próxima Chao, chao